Buenos días, Jacinta. ¿Qué tal? ¿Cecilia Roldán ya llegó? Sí, ya está en su despacho. Bueno, gracias, ¿eh? Está bien, ¿eh? ¿Qué me explicó? ¿Qué me...? ¡Cecilia! ¿Cómo andás? ¿Qué dices? ¿Qué pasa con esa cara? Yo vine a la hora que usted me dijo, no dijo que venga temprano, cantó de temprano. ¿Pero qué me hizo, Roldán? ¿Qué me hizo? ¿Qué le hice de lo qué? ¿Qué? ¿No sabe lo ridículo que estaba? Con esas zapatillas blancas. Esa especie de florón que tenía. Una cosa horrible. Todo eso horror, te digo, sin miedo. No tiene ni idea, pobre. Además, estoy seguro que en su vida se ha puesto un traje. No, perdón. Sí, se puso. Se puso una vez en su casamiento. Y más, lo trajo ahora. ¡Qué animal! ¡Qué animal que es usted, señor presidente! Ay, me hace reír sin ganas, sí. Muy bien. Ay, pero ¿cómo no se va a reír, por favor? ¿Cómo no se va a reír? Si esta situación es absolutamente absurda, ridícula. No tiene pies ni cabezas. Yo te digo, sinceramente, no sé si reírme o llorar, ¿no? Pero bueno, le tengo que salir la corriente. Y vos también. ¿Yo, señor presidente? Sí, y vos. Pero no me puede pedir eso. No, 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 no. Te lo estoy pidiendo, lo estoy exigiendo. Es parte de mi estrategia y tenés que colaborar. Yo colaboro. Muy bien. No quiero verte reírte de Roldán, ¿está claro? No, no, no. Muy bien. Los cabambusos no me lo abocan porque me da calor, ¿me entiendes? ¿Qué? Los tarros, los zapatos. Me agarra los juanetes, los dedos gordos me los presionan. Después se encarna la uña. Entonces, un poco las zapatillas estoy más fresco con esto. Estoy como todos los días, ¿me entiendes? La camisa, para levantar un poquito. La combiné bien con la corbata. Aparte, la jolie. Mi cuñada me dijo que todo esto estaba bien. Ella opinó que estaba bien y para mí me puso tan flor y todo. Miren cómo está. Pero no va a escuchar la opinión de su cuñada, por favor. Deje de escuchar a su cuñada. Le pido, por favor, Roldán. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una montaña de mal gusto, Roldán. Y usted me tiene repoderido las que le dije. Me tiene repoderido. Las tiene como dos garrafas. Sí, estoy. Poderido estoy de usted. La verdad es ella. Le digo lo que siento. Poderido. No me jodas más, Cecilia. Bueno, me voy a ir a buscar otro traje. Y otra butaca traje acá también. ¿Cómo otra butaca? Sí, otro sillón de esto. No me gusta ese sillón. ¿Cómo no le gusta ese sillón? ¿Por qué no le gusta? Es carísimo ese sillón. ¿Y a mí qué me importa cuánto vale el sillón? Miren, si yo tengo que estar sentado acá todo el día, estoy mal. Bueno, a ver, ¿qué quiere, Roldán? Dígame, ¿qué es lo que quiere? Quiero una butaca como la del ciclón. ¿Como la que qué? Una silla, ¿ves? Para sentarse como la que tiene el ciclón, el bondi mío, donde yo manejo. Eso es. ¿Usted quiere una butaca de colectivo como sillón de la presidencia? ¿Eh? Pero por favor, Roldán. Perdóneme, ¿usted la aprobó? ¿Tendría que la aprueba? No, 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 no se levanta más. Eso sí es lo que le digo. ¡Venga a salir! Mi cartera, esta casa está mirando que no la encuentro. Claro, la voy a buscar. Las llaves. Bah, no sé a quién les digo que voy a salir si no hay nunca nadie en casa. Los tipos cada uno están los suyos, la otra con el auto, la otra con la cumbia, la otra con un cruz. ¡Chinita! No, chichita. ¿Quiere pasar? ¡Chinita! Ay, qué linda es esta casa, cómo me gusta. Es hermosa esta casa, siempre me gustó. Y qué bien que la tiene, porque no es fácil de mantener esta casa. ¡No! ¿Qué va a ser fácil? Es enorme, es muy difícil de mantener, pero bueno, se hace lo que se puede. Qué lindo. Papito Jesús, que siempre está. En casa. Muy bien, la felicito, ¿eh? Gracias, sí. ¿Su perrita? Bien, 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 bien. Bien, gracias. Yo le pido disculpas, sabe, por lo que pasó. Pero los perros son perros, hacen lo que tienen que hacer. Sí, no, no, no. Cuando el olor, invita al olor. Fue un tema nuestro, fue un descuido nuestro, eh, bueno, ya está, ya pasó. Bien. ¿Su nombre cuál era? Yolanda. Pero me dicen Yoli, la Yoli. Ay, Yolanda, qué pintoresco nombre. ¿Eh? Linda, pintoresco. Bueno, dale. Eh, Yoli, yo vine a invitarla a tomar el té a casa. ¿El qué? No te tiene que doler más ahora. A ver. Ay. Igual vos sos una nena, te tenés que portar como una señorita, que es eso, estar colgada como un mono por todo el club. Pero estamos jugando. Bueno, pero igual. Bueno, no te tiene que doler más esto, eh. Y si te duele, no sé, llamaremos a la ambulancia, habrá que operar, ¿viste cómo es esto? No. No, mentira, ya está. Disculpe, ¿usted es de la señorita María Roldán? Sí, sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Mire, aquí le traigo algunas bolsas con ropa. ¿Bolsas con qué? ¿Con ropa? Con ropa. También le dejo algunas cajas con cosas de primeros auxilios. Ah. Fírmeme aquí, por favor. Sí, le firmo. ¿Qué es una donación? Sí. Bueno, creo que sí. Está bien, tome. Bueno, eso es todo. Le hago una pregunta, porque yo mandé una carta a una fundación. ¿Qué son ellos? ¿Cómo me enteró? La verdad es que no tengo la menor idea. A mí me las envió un muchacho. Eso hiciste vos, no. Yo no te la puedo creer. Bueno, ya sé, no me creés, no me creés. Vos no me creés que esos chicos me conmovieron en serio, men. O sea, de verdad. Te conozco un montón. No me mientas a mí. A vos te conmovió otra cosa, men. Además, bueno, además, además, además. Además, séme sincero, séme sincero una vez y decímelo. A vos te encanta la mina, men. Me encanta. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que me encanta la mina, que me vuelve loco. ¿Entendés? Además, María es una reina, es una chica muy especial. Lo que ella hace por esos chicos no lo hace nadie. ¡Qué alegría! ¡No puedo creer! ¡Paren! ¡Ay, mirá eso! ¡Mira lo que es! Para todos, pero... ¡Está buenísima! ¡No, zapatillas! Estás divina. A ver, quédate que está. Así. Pónete. ¡Ay, qué linda! Está como computadora prendida. Sí, pero yo no entiendo nada de esto que dice acá, ¿eh? Conectar internet, guía de línea, navegador, huevo, papelera, personal. Ah, sí. ¿Y esto qué? ¿Y esto? Memo-randum. ¿Memorándum? ¿Qué carajo quiere decir memorándum? Ay, Dios mío. Aparece el papel de nuevo que no está valiente acá, ¿viste? Tengo que andar pensando en todo, Tito. Tengo que pensar en todo, porque si no... Hola, María. ¿Qué hace tu papá? Sí, querida, sí. Escuchame una cosa, ¿sigual cacho? Bueno, bueno. Decile, cuando llegue, que me llame urgente a la empresa. Sí. Y no sé el número. Yo que sé el número de la empresa, María. Bueno, está bien. Decile que lo llamo yo, que no se haga problema. Chao, chao. En un rato llamo. ¡Hola, Sergio! ¿Qué haces, vaca? ¡Ay, miércoles! ¿Lo que es esto, Tito? ¡Qué oficina! Te gusta pasar. Sentate ahí, sentate. ¿Te gusta? ¡Me encanta! Te digo una cosa, si te tenés que emperrar la vieja, dale, porque yo esta vida millonaria no la dejo, ¿eh? Pero, ¿qué decís? Está loca. Vos, escuchate cuando hablás. Che, che, sentime. ¿Dónde te metiste? ¿A dónde? ¿Dónde te metiste? ¡Te busqué por todo lado! ¿Por qué? ¡Ponete más a la pincha! ¿Lo ves? Sí. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Yo comiaste un color. ¿Y qué tenés que dar? Que te estuvo en cuenta vos. No te tenés que esconder, no tenés que desaparecer, ¿me entendés? Porque yo... Escúchame, Laysia, te pido, por favor. Aunque sea uno de los primeros días, ¿viste? Sí. Vos me tenés que asesorar. Después yo me acostumbro, me empicho solo, no tengo problemas, ¿me entendés? Ay, me encanta. Dale, por favor, porque yo le quiero tapar la boca a Cecilia, ¿viste? Porque la Cecilia esta me tiene podrido, me tiene ya inflado con el tema de la ropa. Vos necesitás otra cosa de mí. No solo el asesoramiento, porque viste lo que soy yo, mirá lo que ando. Mirá, es temprano todavía, viste, me viene sencilla la empresa. Una asesora personal, eso es lo que necesitas vos. ¿Pero cómo una asesora? ¿Vos a qué te referís, asesora personal? De todo, de todo. ¿Todo, todo, acá? Aparte este filtro, ¿viste? Que por ahí es mucho pesado va a venir también. ¿Va a laburar acá conmigo? ¡Obvio! A mí me encanta, yo no tengo problema. A mí me encanta esta buenísima, eso sí. ¡Para, brujo! Porque está dentro, dale, que cosa está acá. ¡No! ¿Qué te va a decir? ¿Entonces me voy a convertir algo? Ahí está. Para, 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 para. ¡Ay! Anda, anda, lo, quiero. Yo también, yo también, anda, venida, anda. ¡Ceci, amiga! ¿Cómo anda, Ceci? Bien. ¡Qué divina que es tu, mira el cuerpo, viste el cuerpo que es. Es como la Yori que come como un búfalo. Esta mujer pasá hambre, vos pasá hambre. No, 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 gracias. Divina, bueno, bueno, me voy porque... ¡Ay, no te cobran! ¡Chau! ¡No entra alguien! No, chau, chau, nada, querida. Nada, querida. Su hermana, ¿no? Sí, mi, mi, mi hermana, sí. ¿Y tienen que haber sido ellos? ¿Quiénes si no? Y sí, me imagino que solamente una fundación hace ese tipo de cosas. Además, vos las escribiste, así que... Sí, igual es raro porque te avisan si mandan algo, ¿viste? Te mandan una tarjeta, algo, nadie me avisa nada, no sé. Bueno, pero también esas fundaciones son desinteresadas en ese aspecto. Además, bueno, estoy, me parece bien que les escribas para agradecerle. Y sí, es lo menos que pueda ser, la verdad. Escuchame, me quedé colgada con los de la noche, en las picadas. ¿Qué pasa anoche? Nada, a mí Guido me encanta, pero se renota que está copado con vos. Ay, no, Sofía, ya está, además, no pienses, ¿viste? No, no está, además debe ser muy lindo que vos chicos se peleen por vos como Guido y Omar. No, no, es horrible, la verdad, una situación incómoda, ¿viste? Parecían dos estúpidos. Y Omar, te juro, lo voy a matar, porque no puede ser que todo el tiempo donde hay más gente... María. ¿A vos te gusta Guido? No, no me gusta Guido, si te dije, no. Bueno, entonces decime cómo hago para acercarme a él. No sé, yo no sé. ¿Qué hago? ¿Mando un mail a la fundación? No sé, yo no sé. No sé, yo no sé. No sé, yo no sé. Sí, cámbiese, cámbiese, vamos. ¿Leyó el informe, Roldán? ¿Qué cosa? ¿Leyó el informe que le dejé sobre el escritorio? ¿Qué informe? ¿Qué? Ah, el memorándum este no lo leí. ¿Lo tiene que leer? No lo leí, no lo leí. Usted se tiene que informar sobre las cosas de la empresa, ¿eh? Si no se informa, ¿qué le voy a decir al directorio? ¿Y qué le vamos a decir? Ah, no se puede pasar por otro día la reunión de internet. No, ¿cómo vamos a pasar la reunión? Para otro día. Los problemas importantes no se pasan en esta empresa. ¿Por qué yo no entiendo nada, Cecilia? ¿Qué es lo que no entiende? Sí, todo lo entiendo. De la hoja cero a la delante. Pero quiero hablar otro tema ahora, ¿puedo? No, 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 yo lo explico. No, no, quiero hablar de un temita ahora. Quiero hablar de un tema importante. No, 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 ningún temita. Se cambia primero y después hablamos de cualquier otro. ¿Pero cómo rompe con el traje? Córtela, déjeme hablar a mí, le quiero hablar de las cosas. De mi hermana le quiero hablar. Ah, qué casualidad, yo también le quiero hablar de su hermana. ¿En serio? Sí. ¿Y qué me quiere decir? Mire, Roldán, es mejor que su familia no esté dando vueltas por la empresa, ¿eh? ¿Me entiende? Y menos su hermana, Roldán. ¿Qué le pasa con mi hermana a usted? No me pasa nada personal, Roldán. Ya hablamos de lo que teníamos que cuidar, ¿no? ¿Qué cuidar? ¿Qué cuidar? ¿Con qué cuidar? Las apariencias, Roldán. No la entiendo, a ver, se llama príncita porque no la entiendo. ¿Pero qué quiere que le explique, Roldán? De su hermana. ¿De qué? ¿Qué? ¿Quiero que me explique? No, no, ya bien que esté dando vueltas acá por la empresa, su hermana, ¿entiende? Su hermana, que no sé si es su hermana. Yo le voy a decir algo, sea lo que sea, a mi hermana es un ser humano como usted, como yo, señorita, ¿eh? Sí, pero no puede estar acá. Ah, no, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque si no lo toro usted. No, porque es una cuestión de imagen, Roldán. ¿Pero sabe cómo tiene igual imagen? Podrino me tiene igual imagen. Usted y la bendita imagen. ¿Sabe cómo estoy? ¡Arto estoy! ¿Eh? ¿Qué está hueca usted adentro? ¡Hueca, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡La oferta como usted se la está buscando! Yo, yo, para que usted lo sepa, soy el presidente de esta empresa. El contrato ese que me dio usted lo decía con letra grande. Tito Roldán, presidente de esta empresa. Así que va a circular mi hermana, mi familia y el que se me cante las pelotas a mí, ¿me entiendió? ¡No! ¡Sea como sea! ¡Ya! ¿Qué haces acá? ¿Entreno? ¿Te podés levantar, por favor? No te creo que estás entrenando. ¿Qué haces acá? ¡Para, Leo! ¡Leo, pará! En serio, ¿qué pasa? ¿Qué querés? Nada, vine a entrenar, a hacer mi rutina. Lo que pasa, no me vino al personal porque, bueno, lo llamé, lo llamé al celu, al personal, pero le tuvo cría la iguana y no pudo venir. ¿Ah, sí? Claro. No te creo. No, no me creés, haces bien. No, no te creo. Hacés bien, no creerme porque yo te vine a ver a vos, ¿sabés? Ah. Sí. ¿Para qué? Porque me parece que quedaron cosas pendientes anoche. Sí, fue muy feo lo que pasó anoche. La verdad que no la pasé para nada bien. ¿No? No, para nada. ¿Por qué se gana tu amigo? No es mi amigo. Es el mejor amigo de mi novio, nada más. No, no me digas, no sé, no me digas así, mi novio, porque me rompes el corazón, ¿sabés? ¿Sabés qué me gusta mucho? ¿No te llevas, vos? Yo voy a seguir entrenando. ¿Qué hago? No, no me digas. Gracias por ver el video.